Dos hombres murieron luego de ser baleados en Paseo Interlomas y quedaron tirados, por lo que los cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar. Una de las víctimas quedó en el piso del acceso 3 del Centro Comercial Paseo Interlomas, mientras que el otro quedó en los carriles del Puente de Vialidad de La Barranca junto al Hospital Ángeles. La Fiscalía del Estado de México informó que al lugar se trasladaron paramédicos para tratar de auxiliar a los dos hombres. Sin embargo, ambos murieron por las heridas producidas por un arma de fuego. Las víctimas son dos hombres maduros y junto a ellos quedaron las llaves de un vehículo. Los hombres habrían sido baleados, por lo que autoridades y peritos determinarán si fue un asalto o un ataque directo.